Fue el primero que me apoyó cuando empecé a cantar lo de Julio. Sí, fue el primero que me apoyó en la televisión. Me dijo, venga, se fue acá, hijo, yo le hago su programa. Él me regaló un programa de televisión haciéndolo de Julio Jaramillo. El primero que se estudió. Un hombre con un gran sentido de pertenencia. Y nos ha enseñado a muchos colombianos a valorarnos más, a querernos más, a protegernos entre nosotros mismos y tratar de ser mejores. Es bonito, muy bonito darle uso a eso a la televisión. Donde llega, mete. Nada más en pura vendimia y un sexto, coma sexto. Sí, 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 sí. Y él le da mucha... Y ha sido un gran colaborador, un gran colaborador para mí. Fue el primero que me apoyó cuando empecé a cantar lo de Julio. Ah, ¿qué es lo que te pregunté? Sí, fue el primero que me apoyó en la televisión. Venga, se fue acá, hijo, yo le hago su programa. Él me regaló un programa de televisión haciéndolo de Julio Jaramillo. El primero que se estudió, ahí me regaló el espacio y se... Las últimas canciones que grabó Julio Jaramillo fueron mías, se me olvidó otra vez, sí, Lágrimas y Lluvia. No me digas. ¿Tú tienes los... ¿Quién las tiene? Tú me puedes regalar una copia de eso, ¿no? Sí, pues se me va a dar un poco de eso. Se lo de hace tiempo de un disco, pero sí, de los discos de antes. Y dije, ándale todo para que me lo copies en un CD, porque no hay CD. Y fueron en una compañía chiquita, cuando Julio ya nadie lo quería. Sí, sí, sí. Entonces, este... Él me pidió dos canciones y yo le dije, se me olvidó otra vez, sí, Lágrimas y Lluvia. Sería lindo escuchar la versión de Julio. ¿En la que? No, se me lo prometo. Bueno, ahora yo le doy mis números, todo mi mail y todo, porque sería de verdad que sería un placer para mí. Ahora en enero empiezo a grabar y sería lindo que me regalaran una canción. ¿Estás viviendo en Miami o aquí en Los Ángeles? Sí, en Los Ángeles. ¿También le das mis datos? Sí, sí. Acá de Los Ángeles. Súper chévere. Oye, Chávez, gracias por venirme a saludar. No, 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 no. Gracias a usted por recibirme. Buenas suertes a tus padres. Dios le bendiga y le guarde por siempre. Buenas suertes. Súper lindo haberte conocido. Espero que Dios te siga llenando de muchas sabidurías. Muchas gracias. Para que siga llenando estos corazones de mucha alegría y mucho amor. Gracias. Max, mucho gusto en conocerlo. Igualmente. ¿Te puedo dar una foto con Chávez para la oficina y nosotros los traes? Ah, bueno. Gracias. Me tratan de un medio para que no me recorten. Gracias. Buenas suertes. Gracias. Buenas suertes. Que la pasen bien. Muy bien. Buenas suertes. Permiso. Gracias.